Hola amigos, el día de hoy vamos a preparar un café de olla bien tradicional, bien delicioso, con sabor a casa, bien casero. Vamos a estar necesitando de 4 cucharadas de café tostado en grano. Para esta cantidad de café vamos a necesitar 6 tazas de agua, 5 a 6 piezas de piloncillo o panela, una raja de canela, una pieza de anís estrella, una pieza de pimienta gorda y dos piezas de clavo de olor. En una olla vamos a poner las 6 tazas de agua natural y un chorrito más por aquello de la evaporación y vamos a agregar todo el piloncillo junto con la canela, las dos piezas de clavo de olor, la pimienta gorda y la pieza de anís estrella. Ojo amigos, aquí no le vamos a agregar el café aún ya que se puede oxidar y el sabor va a cambiar, así que lo vamos a agregar en cuanto esto se haya disuelto y haya hervido por lo menos unos 3 minutos. Y como están viendo amigos, solamente me tardó alrededor de 3 minutos para que hirviera y es momento de agregar las cucharadas de café. Permitimos que de sólo un hervor, apagamos y listo. Colamos. Ya está listo para servir y yo lo voy a servir en una taza grande porque me encanta el café y más si es de olla y con esta preparación. Y vean nada más, qué delicia, de verdad sale un olor tan delicioso, tan antojable que va a ser muy cálida tu hogar en esta temporada de frío. Así que te lo recomiendo que lo prepares con todos estos ingredientes que te di para que te quede un café de olla exquisito con sabor a hogar. Y bueno amigos, es todo por el video de hoy, espero les haya gustado demasiado esta receta y nos vemos en el próximo. Bye!